¿Te acordás de Matilda? ¿Qué fue de la actriz que interpretó a aquella niña inteligente y dulce? Hoy, en nuestro primer capítulo de ¿Qué fue de la vida de…? Presentamos a la actriz Mara Wilson. Sí, todo bárbaro. Hermoso recordar los momentos de Mara Wilson interpretando a la maravillosa Matilda o a la hija de Robbie Williams en Papá por Siempre o en Un Simple Deseo. Pero nos olvidamos por completo que esta actriz de Hollywood tenía por entonces menos de 10 años y aunque su futuro se veía brillante, Mara quiso apartarse de ese estrellato y de las cámaras. Hace algunos días, la actriz de 33 años publicó una columna en The New York Times haciendo referencia a la sexualización de las artistas infantiles en Hollywood, tomando en cuenta el caso más reciente de Britney Spears. Su historia es un ejemplo sorprendente de un fenómeno del que he sido testigo durante años. Nuestra cultura edifica a estas chicas solo para destruirlas. Dijo Mara. Wilson afirmó que ella misma fue sexualizada desde los 6 años. Si más o menos tenés esa época, recordarás que Mara actuaba sobre todo en películas familiares. Nunca parecí en nada más revelador que un vestido de verano hasta las rodillas. Todo esto fue intencionado. Mis papás pensaron que así estaría más segura. Pero no funcionó. Aclaró Mara. La actriz confesó que la gente le preguntaba ¿Tenés novio? En las entrevistas de cuando ella tenía tan solo 6 años. Los periodistas me preguntaban quién creía que era el actor más sexy. Era lindo cuando los niños de 10 años me enviaban cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo era cuando lo hacían hombres de 50 años. Antes de cumplir los 12, ya había imágenes mías en sitios web de fetichismo y Photoshop en la pornografía infantil. Aseguró la actriz. Pero no era solo eso. Ok, Mara se había acostumbrado a llevar una vida distinta al resto de las personas de su edad. Pasó su cumpleaños número 8, número 9 en distintos sets de rodaje para diferentes películas. En su cumpleaños número 13 dedicó su día a hacer entrevistas. Una prensa le preguntó cómo se sentía antes de arrancar a entrevistarla y ella le confesó que estaba algo cansada. Al día siguiente, los titulares de un diario decían Ni siquiera ha empezado la entrevista con Mara Wilson, estrella infantil, y ya se está quejando Staff. Y la describían en la nota como una mocosa mimada. Muchas veces la catalogaron como lo que hace la fama con las estrellas, descalificando a estos artistas cuando en realidad la mismísima prensa es quien los convierte en eso. Personalidades que arrancaron desde chicos y después la prensa se encargó de darlos por perdidos. ¿Querés algunos ejemplos? Lindsay Lohan, Justin Bieber, Miley Cyrus, Britney Spears, Drew Barrymore y la lista sigue y sigue. Incluso Mara admitió que varias veces se sintió como Britney Spears. Las dos teníamos muñecas hechas de nosotras. Teníamos amigos íntimos y novios que compartían nuestros secretos. Y hombres adultos que comentaban nuestros cuerpos. Mara, por su parte, logró alejarse de las cámaras, pero continúa actuando. También se desempeña como escritora, dramaturga y actriz de doblaje estadounidense. Agradece que siempre tuvo el apoyo de su familia y además siempre supo que si quería escapar al ojo del público, lo podía hacer. ¡Suscríbete al canal!